Acá les muestro unos paneles solares que estuvieron expuestos a los rayos del sol y vemos cómo ha levantado temperatura. Tenemos una temperatura máxima que ronda los 75 grados, aunque es un poco engañoso porque el vidrio hace rebotar los rayos infrarrojos y a veces tenemos falsas lecturas. Ahora vamos a utilizar la cámara dual de la cámara termográfica. En este caso es una cámara HTI 201. Ahí podemos ver la visión en rayos visible y la visión en infrarrojo en las dos cámaras. Y luego vamos a ver la parte posterior del panel, o sea lo que se llama normalmente el backsheet, en donde siempre es mucho mejor medir, dado que ahí no tenemos superficie vidriada. Siempre recuerden que los rayos infrarrojos rebotan, pero estos paneles estaban súper calientes y de hecho los teníamos que agarrar con un trapo porque estaban muy calientes, fíjense, 75 grados de temperatura, 76 grados, lo cual es una temperatura sumamente elevada, que es muy normal, muy normal que tengan los paneles solares que están expuestos al rayo del sol. Inclusive en este caso, ya había pasado un rato largo desde que lo habíamos desconectado porque la corriente que circula por el panel también los calenta bastante más.